La iniciativa de los posadeños de vivir un diciembre mágico. Ese diciembre mágico que nos llena de ilusión, que nos llena de esperanza, de mucha fe, que nos convoca a los valores de la vida, de la familia, de la unidad, con grandes esperanzas, ¿no? Por eso, con algo tan sencillo, pero muy caro los sentimientos cristianos y que tiene que ver también con la unidad de todos, hoy venimos a compartir con ellos, porque lo hicieron ellos. Nosotros simplemente venimos a ayudarlos, a acompañarlos, a alentarnos para que año tras año, Posadas, una ciudad hermosa, se contagie también de lo que otras ciudades en la provincia de Misiones lo fueron haciendo y podamos tener estos espectáculos tan lindos durante todo el mes de diciembre. Con la expectativa de que el movimiento económico se genere también importante durante lo que resta el mes de diciembre. Claro, todo tiene que ver con esto. Las Posadas Mágicas no solamente es lo que vemos hoy, sino también tiene que ver con un plan y un programa por parte de la Cámara, del gobierno provincial, de poder facilitar el acceso a la gente a los elementos más importantes o que uno tiene mayor necesidad en la época de las fiestas. Y esto lo está haciendo ya el gobierno provincial con los diferentes programas ahora. Y bueno, también atraer a los turistas que vienen a visitar, hay mucha gente que viene a visitar a sus parientes, a Posadas, y bueno, ahora tiene una posibilidad de venir al centro de Posadas y ese movimiento que se genera produce sin dudas una gaída en lo que tiene que ver con el consumo, un aumento, mejor dicho, en el consumo de los diferentes locales comerciales de la ciudad de Posadas. Estamos participando de un evento muy importante en el cual la organización de la Cámara de Comercio de Posadas, junto con el gobierno provincial y la Intendencia, y diferentes instituciones como el Parque del Conocimiento también, están engalanando esta hermosa fiesta de Posadas Mágicas. Para agregar, se va a seguir extendiendo esta actividad durante todo el mes y qué oportunidades económicas dentro de la Cámara y el turismo puede ofrecer esto para la ciudad, ¿no? Bueno, esto trata de ser un puntapié para las fiestas navideñas, seguramente en los próximos años, en los cuales vamos seguramente a trabajar muy fuertemente todas las instituciones para volver a tomar ese espíritu navideño en nuestra ciudad y poder recibir al turista y albergarlo con el corazón navideño. Claro, esto es una iniciativa de la Cámara de Industria de Comercio de acá que nos pidió al gobierno provincial a través del gobernador y a través del intendente actual de dar un poquito de vida, porque vemos que al centro de Posadas le faltan algunas cosas que por ahí no sólo tener una buena mercadería o calidad de mercadería y un buen precio, sino tener un comercio amigable. El comercio amigable significa una decoración, una luminosidad y embellecer el centro de Posadas. Bueno, entonces se tuvo muy poco tiempo para trabajar, pero a través del intendente Lalo Estelato se han hecho algunas cosas y, bueno, queremos potenciar esto a través también de apoyar con el gobierno provincial para que Posadas surja también y se compense la asimetría que podemos tener por la frontera, ¿no es cierto? Agregar iluminación, me comentaba, y bueno, hoy empieza todo lo que es los adornos de Navidad y todo eso, se va a seguir agregando cosas, y bueno, pero lo principal es que la gente pasee, conozca, disfrute el centro de Posadas y bueno, y si compre, que compre acá, que compre acá en Posadas.